la encendida. Vamos a continuar con más, son las 10 con 3. El gobierno declaró en estado de emergencia distritos y provincias de 10 regiones del centro y sur del país debido a las bajas temperaturas. La medida tendrá una duración de 45 días, pero ¿qué se busca? Garantizar la salud de las personas y el restablecimiento además de los servicios básicos. Las zonas altas del centro y sur del país, afectadas por el fenómeno extremo de las heladas, con temperaturas bajo cero, fueron declaradas en emergencia por el Poder Ejecutivo. La medida, dispuesta por 45 días, se aplicará en distritos y provincias de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancabelica, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. Raquel Oaiza, meteoróloga del Cenami, explicó la necesidad de este decreto. Hemos tenido heladas en sitios como, por ejemplo, en Mazocruz, que la temperatura llegó a 20 grados bajo cero. También en partes de Arequipa, que la temperatura llegó a 18 grados bajo cero. Entonces, esto, estamos en un periodo de heladas y también se están presentando nevadas en algunos casos, en el cual se hace que la población, con respecto a su salud y también con respecto a su flora, también se puede decir fauna, han sabido afectadas. Con la declaratoria del estado de emergencia, se ejecutarán las medidas de sección necesarias para garantizar la seguridad de las personas y que los servicios básicos y las actividades productivas relacionadas con la agricultura y la ganadería no se vean interrumpidos. El trabajo es multisectorial. La respuesta debe ser inmediata. Nosotros, como el Cenami, damos un aviso, como le digo, días antes. Ya deben estar listas todos los... Este es un trabajo integral de salud, educación, ministerio de vivienda, ¿no? Deben trabajar ya de inmediato para cuidar la salud, sobre todo de los seres humanos. Loaiza precisó que por los problemas de nubosidad debido al fenómeno del niño, la sierra norte del país no presenta heladas, sino lluvias que están afectando a zonas de Cajamarca y de Piura.